Aquí en la antigua Bar & Grill, sus amigos bajos de HP de los corridones inéditos Rayando terreno y suéltala mi compa Lepe y como DC dice Rayando terreno aquí en el Jale Nos embolucramos a lo grande Conocimientos desde morrillo Siempre yo andado aquí en el desmadre Adoramos que hay que chingarle Pero en este mundo no hay casualidades A veces piensas que la vida es grave Y aunque yo no tuve a mi padre Agradecido estoy con mi madre Por haberme sacado adelante Hay otra persona muy importante Y yo lo quiero como un padre Y aunque quien se estuvo en la escuela Ya salió Lili, vamos a adelante Siempre sellados y no hay quien nos pare Viejón Un puesto medio aquí en Chicago Soy el que le mueve todo el mandado Me manda kilos desde Durango Puro producto garantizado Y con los primos hago un equipazo Y con los primos hago un equipazo Hasta el agua no está para el caldo Ha habido unos movimientos raros Pero ni modo así es este jale Y no por eso voy a pararle Porque hoy vamos a chingarle Mi familia siempre al pendiente Y por mis hijos todas a la muerte Aquí seguiré haciendo lodo Si no sacarnos vamos con todo Voy a argo y hasta apartada Milagra Música 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 Música